Para acceder al servicio BitWaller, pues desde cualquier navegador web accedemos a la URL correspondiente y lo primero es que nos aparecerá el certificado que debemos aceptar y que previamente pues debería de estar instalado en el navegador. Entonces introducimos el usuario correspondiente y accedemos al panel principal, al last board principal, donde en este caso estamos viendo ya pues una serie de problemas los cuales pues se categorizan en tres niveles que podemos ver pues en la parte de aquí abajo, tipo warning, tipo height o de tipo disaster. Donde actualmente pues estos cuatro problemas que aparecen aquí en el panel principal están categorados como disaster y podemos verlos también aquí en la parte de abajo. En este panel lo que estamos viendo o estamos monitorizando pues a día de hoy es una parte de nuestros sistemas cloud que tenemos. Entonces para verlo en vivo y en directo pues vamos a provocar una serie de eventos que se producirán en sus alertas correspondientes. Aquí tenemos una cabina de almacenamiento, NetApp, entonces vamos a ir a la parte de volúmenes, donde tenemos un volumen, este que vemos aquí, que se llama Volt de SNF6, que está a un 56% de ocupación. Vamos a hacerlo más pequeño, vamos a hacer un volumen de 20 GB, lo vamos a reducir a 13 GB y esto hará que el tamaño pase de un 56% a un 86, lo cual provocará una alerta de tipo warning. Vamos a ir, en este caso a una máquina virtual que se llama S10-DC01, que es un Windows Server 2012 R2 y en la parte de los servicios pues tenemos varios servicios. Vamos a escoger el DHCP Server, un servicio pues importante en este caso para este servidor. Lo paramos y esto provocará una alerta pues de tipo height. Y por último vamos a ir, en este caso al Virtual Center, a escoger una máquina virtual, S10-Radius01 y vamos a deshabilitar su tarjeta de red. Vamos a verificar primero que tenemos ping a esta máquina, correcto. Vamos a editar la configuración de la máquina virtual y vamos a desactivar la tarjeta de red, donde obviamente pues perdemos acceso a esta máquina y esto causará una alerta de tipo disaster. Vamos a volver a nuestro panel, pues de momento aquí no vemos nada. Para hacerlo más rápido vamos a cambiar el refresco, el intervalo de refresco de 10 segundos, por defecto es un minuto. Lo vamos a cambiar aquí, aquí abajo también. Y mientras tanto, esto tarda pues unos segundos en ir recopilando las alertas. Vamos a enseñaros pues bueno un par de detalles que pueden ser interesantes que ofrece Bitualert. En la parte de inventario pues tenemos recopilados todos los juegos y podemos ver pues por cada uno de estos juegos. Pues en este caso pues vemos aquí la cabina en ETAB S10-ETAB1, que es sobre la cual hemos hecho las pruebas, pues que tiene instalada una release, un sistema operativo, pues 9.6.p5. Podemos ver aquí también pues que tenemos un virtual center en el que hemos accedido, cuya versión pues es 6.7.0. Otra parte interesante que nos ofrece Bitualert es la parte de las gráficas, ¿vale? Pues en este caso aquí tenemos un firewall, la interfaz pues en este caso la con 0, donde aquí pues estoy viendo pues en el último mes pues las grandes, bueno, el ancho de banda pues consumido en monografía, ¿no? Pues esto aquí pues podría verlo pues en los últimos 7 días o en los últimos 3 días y aquí pues totalmente parametrizable en cuanto a las vistas. Si volvemos al dashboard, pues aquí ya están apareciendo, bueno, pues este tipo de alertas que hemos ido comentando. Sobre la cabina en ETAB pues tenemos pues una alerta de tipo, bueno, tipo warning de color amarillo, con que el volumen es inferior al 15%, como hemos visto antes que la habíamos dejado al 86, y aquí abajo pues vemos, bueno, pues esta alerta pues categorizada. También vemos la del servidor de HCP, ¿vale? Pues que lo hemos parado, hemos parado el servicio de HCP sobre el servidor SD-DC01. Y por último pues la máquina virtual que no responde a PIN pues catalogada como Disaster con los diferentes colores. Vamos a hacer, a recuperar por ejemplo dos de ellas. Vamos a iniciar el servidor de HCP y vamos a activar la tarjeta de red de la máquina virtual que hemos quitado antes. Vale, aquí recuperamos el PIN. Vale, y aquí pues, bueno, la recuperación es mucho más rápida, donde vemos, bueno, pues que en este caso el servicio de HCP pues ya se ha resuelto, ¿vale? Y al cabo pues de un tiempo pues esta alerta, como ya ha sido resuelta, desaparecerá del panel principal, ¿vale? Y aquí, bueno, pues a continuación ya vemos que la máquina de SD-DC01 pues está respondiendo a PIN y, bueno, pues de aquí me desaparecerá. Y de aquí pues fijaros que ya también me van desapareciendo, ¿vale? Aquí pues la fijamos, miran desapareciendo pues los, bueno, los diferentes alertas, ¿vale? Y por último ya para finalizar la demo mostraros que el dashboard es totalmente parametrizable y podemos llegar a tener algo así, pues por una parte por los problemas que estamos viendo y hay diferentes gráficas, ¿vale? Pues para ver en tiempo real, pues en este caso pues el consumo de la WAN, el uso de CPU pues de una camina NetApp o el uso pues de la memoria swap de un servidor web que esté monitorizando. Y con todo esto, bueno, pues se acaba la demo con las principales funciones del servicio habitual que queríamos enseñaros.